El correísmo dice que no tuvo nada que ver en la revuelta de octubre. Que casi casi se enteraron por televisión. Y que de ninguna manera buscaban tumbar al gobierno vía golpe de estado. Un documento recientemente judicializado pone en jaque esa defensa. Un documento hallado en manos de múltiples correístas. Un documento al que tuvo acceso este medio. Este es un nuevo informe express de La Porta. El 12 de octubre de 2019, durante los días más duros del paro nacional, el correísmo hizo circular un documento. Una hoja de ruta para deponer al gobierno de Lenín Moreno. Lo llamaba el manifiesto de Quito. La hoja de ruta contemplaba la necesidad de aprovechar una sesión de la Asamblea Nacional para, ante la violación reiterada de derechos fundamentales, declararse en la Asamblea Constituyente y promulgar la destitución de Lenín Moreno y su gobierno. El siguiente punto promovía un gobierno provisional y el llamado a elecciones sin ninguna discriminación. Es decir, prófugos o no. En un plazo máximo de 90 días. También planteaban una metida de mano en la justicia, como les gusta. Disponiendo el arraigo de los funcionarios de Moreno para responder por crímenes de lesa humanidad y la liberación de todos los presos políticos. Sí, Jorgito Glass se cree uno de estos. Esta es una perla. El punto 6 pretendía el regreso de todos los exiliados y el archivo de todas sus causas. Adivinen a quién le gusta eso. También proponían tiempo de revancha. El documento habla de juzgamientos a los responsables por reprimir al pueblo, quienes hayan cometido actos de persecución política y quienes hayan violado el derecho del asilo, que ahora está muy de moda. Suena como un mundo perfecto para el correísmo, ¿no? El documento, remitido al mismísimo Rafael Correa y a Ricardo Patiño, según fuentes de inteligencia, es hoy parte del proceso penal. El remitente de esta comunicación fue Pablo Villagómez, ex embajador de Correa ante la Unión Europea. Pero, ¿cómo llegó a descubrirse? No hay ninguna historia policial muy compleja detrás de esto. La hija del ex embajador Villagómez, la joven Carolina, decidió que el muy delicado y restringido documento de su papi, que había circulado solamente de forma reservada en la alta esfera del correísmo, era un buen material para que lo vean sus amiguitos de Facebook. Así que, el mismo 12 de octubre, lo colgó en su red. Y sí, ahora es parte del proceso penal. Para los investigadores, detrás del caso de rebelión que tiene tras las rejas a la prefecta Paola Pavón, a Virgilio Hernández y al colaborador Cristian González, el manifiesto se complementa con una presentación de funciones, hallada en manos de la mano derecha de Pavón, el señor González. Bajo el membrete Camino a la Asamblea, los investigadores han visto cómo se pretendían repartir las tareas en el alto correísmo. El documento al que también accedió la posta divide el trabajo. En el plano ideológico se quedan Yax Ramírez, Vanessa Freire, Pierina Correa, Luisa Maldonado, Marcela Guiñaga, Paola Pavón y Pablo Iturral. ¡Qué delantera! En lo legal, en la defensa, Pausto Jarrín y Luis Molina. Y en el de comunicación, Marcela Holguín y Cruz Calla Roja. El logístico, dirigido desde Manaví por el prefecto Leonardo Orlando y el detenido Cristian González. Y el financiero, que es el que levantaría el billete, estaría compuesto por Edwin Jarrín, Luisa González, Jennifer Ulloa y Patricia Dávila. El puesto más importante, el del gobierno, lo integran Rafael Correa, Jorge Glass, Virgilio Hernández y Pavel Muñoz. Los investigadores sospechan que esta estructura y el manifiesto desnudan la ambición golpista del correísmo. Pero no seremos nosotros, sino la justicia, la que tendrá que determinarlo. A ver qué pasa.